Por la salud de las mujeres mexicanas y el bienestar de toda la población, el gobierno federal sigue trabajando. Esta es nuestra semana, lunes 1 de octubre, a Totonilco de Tula, Hidalgo. El presidente supervisó los avances de la construcción de la obra de infraestructura hidráulica más grande de América Latina. Cuando entré al gobierno, solo uno de cada tres litros de agua, menos que eso se trataba, se limpiaba. Cuando se termine esta planta de tratamiento, estaremos limpiando ya el 70% del agua que se usa en el país o mucho más incluso. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México cumplió 138 años, de los cuales los últimos seis acompañaron al jefe del Ejecutivo en su empresa de transformar a México. No duda cabe que gracias al coraje, gracias al empuje de empresarias, de empresarios como ustedes. Se pudieron tomar medidas oportunas, complejas, difíciles, pero que gracias a ellas, hoy a pesar de esa crisis, México no solo está de pie, sino que avanza sólida y firmemente por una senda de crecimiento, de generación de empleos y con baja inflación. Martes 2 de octubre, Hermosillo, Sonora. Como parte del desafío de fortalecer las instituciones de seguridad, se inauguró un nuevo Centro Federal de Readaptación Social. Hay que adaptar los espacios penitenciarios a el imperio de la ley y no reducir el imperio de la ley a los espacios penitenciarios disponibles. Y por esa razón nos dimos a la tarea de hacer la máxima ampliación de penales probablemente en la historia de México. Más tarde, el presidente inauguró el Centro Nacional de Respaldo Plataforma México y la Estación de Policía Sonora. Finalmente inauguró uno de los tramos que comprende la modernización de la carretera Estación Nogales. Yo me comprometí a ser presidente de la infraestructura, a que este fuera el sexenio de la infraestructura más bien, y lo he cumplido. Miércoles 3 de octubre, día importante para la salud de las mujeres mexicanas, pues se anunció la universalización de la vacuna contra el virus del papiloma humano. De tal manera que la noticia no es solo que existe la vacuna, no es solo que la tenemos, no es solo que la aplicamos, no es solo que la aplicaremos gratuitamente, sino que además la incorporamos en esta tercera Semana Nacional de Vacunación 2012, que va del 1 al 5 de octubre. En Palacio Nacional se rindió un homenaje luptuoso al maestro Alonso Lujambio Irazabal. Alonso fue maestro de una generación bien importante de mexicanos, que ahora, una vez que él ha concluido su vida, tiene la responsabilidad precisamente de hacer vivir Alonso, en algo que ha dicho el señor rector Arturo Fernández, hacerlo vivir en tanto que alguien sea precisamente recordado, no olvidado. Como último acto oficial del día, el presidente presentó el formato IMAX, el vuelo de la monarca. He tenido el privilegio de ser presidente de la república, tengo muchas cosas que hacer, uno de los esfuerzos más amados, más entrañables para mí, ha sido tratar de apoyar con todo a la mariposa monarca, y esta película es parte de ese esfuerzo. Jueves 4 de octubre, Colima, Colima. Tres nuevos distribuidores viales impulsan la competitividad del Estado, al tiempo que agiliza las vialidades en su andar cotidiano. Estos distribuidores ayudan a todo ese efecto de reconstrucción o actualización de la infraestructura vial de México, y concretamente, coayuvan y forman parte del eje estratégico Manzanillo-Tampico, que es uno de los más tradicionales, también de los más importantes, que cruza la República Mexicana. Zapotiltic-Jalisco. Una nueva carretera conecta al sur de ese estado con su vecino Colima, y el presidente Calderón puso en marcha los primeros 34 kilómetros, que comprenden la primera etapa de esta obra de infraestructura esencial para la región. Es muy gratificante como gobernante el poder decirle, como yo les digo a ustedes, amigas y amigos de Jalisco, amigas y amigos de Colima, palabra cumplida, aquí está la ampliación de la carretera Guadalajara-Colima. En el municipio de Tamazula del Gordiano, el presidente inauguró la presa de almacenamiento Vistahermosa, infraestructura que impulsa la producción agrícola de la región. Para finalizar esta gira de trabajo, el presidente inauguró el nuevo edificio que desde esta fecha resguarda el acervo bibliográfico de Jalisco, es la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Creo que esta biblioteca va a ser el modelo de la biblioteca del siglo XXI, independientemente del tamaño, una biblioteca pública y una biblioteca universitaria debe ser más o menos así, debe estar conceptualizada así, debe estar vinculada armónicamente con otros espacios culturales. Viernes 5 de octubre, las perforaciones en aguas profundas del Golfo de México por parte de petróleos mexicanos siguen rindiendo frutos. Con este nuevo hallazgo, amigas y amigos, con este pozo específicamente nada más, Pemex espera certificar nuevas reservas 3P, reservas aprobadas posibles y probables, entre 75 y 125 millones de barriles de cruz. Rosa Nelly para Noticieros, nuestra visión.